El día en que yo me muera, que Alejandrita no llore Por tanto que sufre en vida, por culpa de mis amores Que celebre en mi velorio, donde se toque una cumbia Pa' que bailen a mi nombre, morenas, rietas y rubias El día en que yo me muera, que Alejandrita no llore Por tanto que sufre en vida, por culpa de mis amores Por tanto que sufre en vida, por culpa de mis amores Y que baile Alejandrita, como rindiendo mi honores Moviendo su cinturita, al copal de los tambores Moviendo su cinturita, al copal de los tambores El día en que yo me muera, que Alejandrita no llore Por tanto que sufre en vida, por culpa de mis amores Por tanto que sufre en vida, por culpa de mis amores Esta vida me ha sido toda, como esa de picaflor A cualquiera le prometo boda, cuando siento picazón de amor Cuando siento picazón de amor Cuando siento picazón de amor Yo lo siento por Alejandrita, que me llame cuando quiera verme Ante una chica bonita, yo no puedo contenerme Ante una chica bonita, yo no puedo contenerme El día en que yo me muera, que Alejandrita no llore Y que toquen una cumbia y que la baile el vampiro Que Alejandrita no llore Si me muero que me cierren entre viños señores Que Alejandrita no llore Y que todos los cangosos se sientan felices Que Alejandrita no llore Dale biberón, dale biberón Ya Alejandrita no llore Y que hagan la pachanga más grande del mundo Ya Alejandrita no llore Y que todas las mujeres se sientan felices Ya Alejandrita no llore Ya Alejandrita no llore Seguime por ustedes Ya Alejandrita no llore Y que hasta morgen Ya Alejandrita no llore Gracias por ver este video